¿Qué es el Jueves de Compadres? Buenas noches, Eloy. Y a todos los que nos miran por este medio, reciban un cordial saludo. Gracias por brindarnos de este espacio, Leoquina Cultural. Una vez más, este año está organizando el Jueves de Compadres y Comadres. Estamos listos para empezar este Jueves 28. Como usted sabe, Eloy, es una tradición que la llevamos año a año en la que su compadre, su comadre, visita a la persona que ha elegido para ser parte de esto. En representación, llevan en un charol una guagua de pan adornada con serpentinas, adornada con paicena, flores también. También se puede poner un licor. Así piden a su compadre para que pasen la festividad de carnaval. Y ellos puedan disfrutar de estos carnavales. Ya, esto tenemos entendido. Y ya hemos venido haciendo algunos años el seguimiento a esta tradición que por mucho tiempo también se lo perdió. Y el acto de ser compadre es algo, no de broma por decir, sino es algo que tiene que perdurar el mismo respeto que si fuera con una guagua verdadera. Por supuesto, Eloy. Es un acto en el que el compadre hace con su guagua de pan algo simbólico para que perdure esa amistad con todo lo que es el respeto y el cariño que se tiene hacia esa persona. Bueno, y gracias a esto en los últimos años nos hemos adquirido tantos compadres, tantas comadres y obviamente intentando guardar justamente esos preceptos del respeto, de la consideración y de ser cada vez más amigos, llevarnos mejor en nuestro pueblo. Juan, este año también tenemos entendido, están haciendo algunas actividades adicionales a lo que fue el año anterior, que fue por primera vez. Claro, bueno, este año hay también el Festival de la Chicha de Jora, también hay el Festival de los Dulces de Carnaval, los tradicionales, los cuales se premiará con la Leoquina de Jora y con la Leoquina de Mishki. También tenemos premios económicos que son para el primer lugar 100 dólares, segundo lugar 75 dólares, tercer lugar 50 dólares, tanto como para la Chicha de Jora como para los dulces tradicionales. ¿Y hay inscritos, Juan, para...? Claro, desde luego, ya tenemos inscritos, están listas las personas. ¿A qué hora empezará el programa? Siete en punto de la noche, como Leoquina siempre lo hace, puntuales. Siete en punto, empiezan el programa del Festival de la Chincha y de los dulces en primer lugar. Claro, sería en primer lugar eso. Entonces, el siguiente punto sería ya los compadrasgos, que nos acompañará el diácono, el cual bendecirá a todos sus compadres, las comadres, a sus guaguas de pan, para hacer la unión, para que quede eso que sea totalmente un respeto. El año anterior fue la primera vez que se hizo así en forma masiva, podríamos decirlo. ¿Y qué opinión les dejó eso? ¿Satisfacción, a lo mejor? Bueno, realmente sí, nos dejó una gran satisfacción en ver que la gente nos apoyó, se unió, disfrutó. Después de eso también se jugó un poco de carnaval, maicena, cariocas y todo. Esta vez también pedimos que nos acompañen y así mismo pues lo haremos como el año anterior. Ahora, para designar a quienes son los ganadores, por decirlo así, en los festivales de la chicha y del dulce, ¿cómo está conformado el jurado? Bueno, hemos invitado a personas jironenses, que son profesionales en el ámbito gastronómico. ¿Quiénes serán los que realmente degusten y den el veredicto final de cuáles serán los ganadores? ¿Los dulces y la chicha van a estar también disponibles para todos los asistentes? Sí, exacto. Todos los asistentes van a tener la oportunidad de gustar y también pues de disfrutar todos los dulces que prepararán los participantes. ¿Pueden, las personas que tenemos entendido todavía que deseen participar, pueden seguirse inscribiendo? Claro, sería interesante que se sigan inscribiendo, pues las inscripciones son tanto en achiras.net o en Farmacia Sebastián. Les invitamos para que se inscriban y que puedan compartir con nosotros esta alegría que vamos a tener el día jueves. Ahora, el año anterior el programa terminó más o menos con una duración de unas dos horas, pero los asistentes estaban emocionados y reclamaban más. Bueno, esta vez nos va a acompañar la banda y tendremos después de eso el baile tradicional, pues. La centenaria banda de músicos. La centenaria banda de músicos. Listo, Juan, entonces ya están ultimados los detalles, permisos. Desde luego hemos coordinado ya con el GAT municipal, también con la EMAIC para que después del evento haya una limpieza de todo el lugar, el espacio que vamos a utilizar. También pedimos a la ciudadanía que nos apoye, que demostremos cultura, depositemos los desperdicios en los tachos que estarán ubicados en ciertos lugares. Efectivamente, y otro llamado también, evitar en la noche a lo mejor lanzar agua y obviamente el personal policial va a estar controlando, pero más vale de que la policía no esté haciendo controles, sino más bien de que todos hagamos conciencia de que hay que respetar. Si una persona no desea mojar, y mucho peor en estos tiempos que está haciendo frío, mojarse, hay niños, personas adultas, entonces aguarda la compostura pedido a los ciudadanos. Desde luego, desde luego, esa es la idea y es algo que nos caracteriza como leoquina cultural, tratar de hacerlo todo como es debido. Con el respeto posible que toda la gente venga y disfrute este jueves 28, desde las 7 de la noche, por favor, hacemos una cordial invitación. Que visiten a sus compadres, a sus comadres, y les esperamos este jueves 28 en el Parque 25 de Junio. No se han hecho invitaciones personales. Realmente no se han hecho invitaciones personales, todos están cordialmente invitados, es un preámbulo al carnaval, esperamos que todos vengan a disfrutar esa noche. Muy bien Juan, y les recordamos a las personas que todavía tenemos algunas guaguas de pan, que gracias a la cortesía de nuestro amigo Efren Guzmán, se están entregando, inscribiendo hoy para las guaguas de pan, y serán entregadas el jueves en la tarde. Siga llamando al 2275 573, algo más que acotar Juan. Sí, además, dar muchas gracias a nuestros auspiciantes, que sin ellos todos nuestros eventos no podrían tener el éxito que hemos tenido en todos los que hemos participado. Muy bien, gracias a Juan Guzmán, miembro de Leoquina Cultural, por esta invitación y darnos a conocer sobre los detalles de esta festividad, que se lo estará desarrollando este programa de apertura de los carnavales 2019 en el Cantón Girón. Los esperamos y nosotros nos vamos a una pausa comercial. Enseguida estamos de regreso con más informaciones. ¡Gracias!